Perdonar es amor indudable Y amar enemigos también Ayudar es importante, amor de verdad This is love This is love, la 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 love This is love This is love, la 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 love Palabras de amor a quien llora Y orar por aquellos que sufren Hacer bien a todo el mundo sin saber quién es This is love This is love, la 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 love This is love This is love, la 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 Amar es la razón más grande y el sentido más maravilloso que la humanidad puede tener Esperar siempre el desprecio de los demás es natural Pero por qué no tratarlos con cariño Todos somos hijos de Dios Todos cometemos errores, pecados Por qué no ser un poco amorosos con aquellos que son nuestros hermanos también hijos de Dios Todos cometemos injusticias, atropellamos al débil Todos somos malos, por qué no perdonarnos Todos somos malos, por qué no perdonarnos Todos somos malos, por qué no perdonarnos This is love, la 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 Socorrer a los caídos Siempre será un premio inmenso El dar amor a aquellos Que han sufrido mucho Ya tenemos recompensa Nuestro corazón brilla de amor Y de cariño Gracias, Dios Todopoderoso Gracias, Dios Todopoderoso